Recientemente acaban de lanzar la versión PRO de RAND App con una serie de ventajas muy interesantes para maximizar nuestros ahorros. Se trata de una suscripción a través del token RND, el cual ha sido listado este mismo 21 de noviembre en el exchange Bitmark y en el exchange descentralizado de Uniswap. Si no tienes cuenta, en RAND ahora mismo es el mejor momento para crearla, ya que vas a disfrutar de un mes de suscripción gratuita y también te vas a llevar los tokens RND de forma totalmente gratis. Si no conoces RAND, para hacerte un pequeño resumen, básicamente es una aplicación vintage con una cuenta EARN para ganar hasta un 5% de APY y por otro lado tenemos una cuenta Price en la cual se reparten premios semanales de hasta 150€. Como siempre en nuestra web tienes un artículo completo acerca de RAND App, te explicamos qué es y cómo funciona, quién está detrás del equipo, cómo utilizarla y muchísimo más. También tienes este vídeo dedicado, el cual te estará saltando por aquí arriba y en cualquier caso, si tienes cualquier tipo de duda o sugerencia, por favor házmelo saber abajo en la caja de comentarios. Así que no me enrollo mucho más, te animo a que te dejes un buen like y te suscribas porque empezamos. Empecemos viendo cuáles son las principales ventajas de RAND Pro. Dentro de la cuenta de EARN podemos destacar las ganancias adicionales en la cual los usuarios de RAND Pro recibirán adicionalmente hasta un 1,5% más de APY. Además vas a poder elegir entre recibir recompensas solamente en euros o por otro lado también tenemos el modo híbrido que básicamente consiste en recibir un 4% de ganancias en euros y un 1,5% directamente en tokens RND. En el caso de que elijas la opción híbrida, que es la que yo voy a elegir porque me parece bastante interesante, únicamente podrás cambiar esta elección una vez mensualmente. Pasemos a la siguiente ventaja y es en la cuenta de PRICE ya que los holders que tengamos RND podremos aumentar las posibilidades de ganar en la cuenta de PRICE. Tendremos el doble de oportunidades de ganar premios. La verdad es que está bastante guay esta opción de PRICE porque es muy transparente y te va mostrando todos y cada uno de los premios que van repartiendo semanalmente. Otra ventaja que tenemos a destacar son las comisiones gratuitas en depósitos con tarjeta y compras dentro de la aplicación. Podrás usar tus tokens para reducir al 100% las comisiones de depósitos con tarjeta. Y la última ventaja que tenemos por el momento es el soporte premium. Y digo de momento porque sé que el equipo de RAND sigue trabajando para mejorar los servicios y traernos más ventajas y herramientas para seguir maximizando nuestros ahorros. Seguiremos trabajando con RAND y vamos a traer todas y cada una de las novedades que nos vayan ofreciendo. Así que si te gustaría verlas ya sabes déjate un buen like y suscríbete activando la campana de notificaciones. Pasemos a ver cuáles son las características del token RND. Es un utility token, un token de utilidad con el cual podemos acceder a una serie de productos y servicios siendo poseedores del token. Entre estos tenemos las ventajas que hemos comentado anteriormente y muchas otras que irán compartiendo próximamente. El token RND es un estándar RC20 alojado en la blockchain de Ethereum con un supply fijo de 200 millones. No se van a emitir más tokens y tiene una inflación del 0%. Ha sido listado recientemente en el exchange centralizado de Bitmark y también en el exchange descentralizado de Uniswap. Aquí tenemos la gráfica en la cual nos muestra el listado inicial ya que salió el pasado día 21 de noviembre. Puedes ver el mechazo inicial que tuvo y actualmente se está manteniendo más o menos en los precios en los cuales salió ya que salió al mercado en 0.25 céntimos de dólar. Por cierto estamos colaborando con el exchange Bitmark y acabamos de realizar un vídeo en el cual te mostramos cómo crear una cuenta y empezar a llevarte todo tipo de premios que van desde dinero en efectivo hasta bonos para operar en futuros. Realmente merece mucho la pena ya que tenemos promociones exclusivas para la comunidad de Satoshi Factory. Te dejamos el vídeo por aquí arriba para que lo aproveches. Antes de pasar a mostrarte cómo funciona la opción de PRO veamos también la distribución del token o el tokenomics y aquí podemos ver exactamente los porcentajes del total que están destinados para determinadas tareas. Por ejemplo tenemos aquí la venta semilla que era de un 5%, tenemos la pre-sale que era la número 1 un 7%, número 2 7,5%, la pública se vendió un 1%, hay un 15% para el equipo, también tenemos un 16% para Strategic Advisors, un 3% para Exchange y por último tenemos un 45% para la comunidad. En cualquier caso en su propia página web tienes mucha más información como por ejemplo el whitepaper en el cual tienes todo de forma súper detallada. Siempre es muy importante leer los whitepapers de los proyectos. Y ya para ir finalizando el vídeo veamos cómo podemos adquirir la versión PRO y también cómo funciona el centro de recompensas en el cual por cumplir una serie de desafíos nos vamos a llevar dinero en efectivo y también tokens RND. Vayamos primero a ver cómo adquirir la suscripción PRO y tenemos dos opciones principalmente, la primera de ellas es mediante euros y la segunda con el token RND. El pago de la suscripción nos desbloqueará todas las ventajas que hemos visto anteriormente por un precio mensual de 4,99 euros o su equivalente en tokens DRAND. Si lo hacemos con los tokens, estos tokens no los vamos a gastar como tal ya que quedarán bloqueados durante 24 meses pero no los estamos gastando como tal ya que siguen siendo nuestros pero los tendremos bloqueados. A diferencia de cualquier plataforma de suscripción como por ejemplo Netflix, Spotify, HBO o cualquier otra en este caso sí estamos gastando nuestro dinero por esta suscripción, es decir, este dinero ya no lo vamos a poder volver a gastar. En cambio con RAND transcurridos los 24 meses nos devolverán los tokens y podremos venderlos, enviarlos fuera de RAND o incluso volver a gastarlos para pagar una nueva suscripción. Con esta opción del bloqueo el equipo de RAND está promoviendo la estabilidad del mercado y garantizando su uso dentro de la aplicación ya que como hemos comentado anteriormente es un utility token para mejorar las condiciones de los usuarios de RAND, es bastante lógico. Y ya por último y para ir finalizando veamos cómo funciona el centro de recompensas ya que podemos aprovecharlas y llevarnos tanto dinero en efectivo como también tokens RND. Para encontrar esta opción iremos al menú inferior en la parte derecha en la opción de RND, clicamos en esta opción y aquí tenemos para ganar los tokens RND totalmente gratis. Vamos a darle a ver todo para ver en el centro de recompensas las cuatro tareas que podemos cumplir para llevarnos diferentes recompensas. Por ejemplo la primera de ellas únicamente por mantener nuestro saldo en RAND, vamos a clicar para que nos muestre más información, debemos tener un saldo superior a 500 euros, nos van a dar 8.76 tokens RAND. Si el saldo que tenemos es superior a 1000 euros también nos vamos a llevar otros 8.76. Volvemos para atrás y también podemos invitar a amigos ya que si invitamos amigos nos vamos a llevar 10 euros totalmente gratis. También tenemos esta opción de invitar amigos, muy fácil simplemente compartes tu link de afiliación con tus familiares o amigos. A continuación tenemos la última opción que es una encuesta rápida que vamos a realizar directamente. Aquí tenemos el botón de empezar encuesta, clicamos en esta opción y nos pregunta que cómo descubrimos a RAND. En mi caso yo lo conocí a través de un amigo o familiar así que vamos a seleccionar esta opción y le damos a siguiente. Nos pregunta qué funcionalidad te hizo unirte a RAND. En mi caso sinceramente fue la cuenta RAND ya que me parece una opción muy interesante. Vamos a darle a siguiente y en la última pregunta nos pregunta cuánto estás dispuesto a invertir. En mi caso le voy a dar entre 500 y 1000 ya que voy a ir depositando y retirando fondos de la aplicación en función de mis necesidades. Y le vamos a dar a enviar encuesta. Y listo ya tenemos 11.68 tokens RND en nuestro balance. Vamos a darle a ver en transacciones y aquí podemos ver que ya tenemos la recompensa anterior del 17 de octubre de 280 tokens y la que me ha llegado ahora mismo de 11.68. Iré cumpliendo las diferentes tareas que todavía tengo disponibles para llevarme el resto de recompensas. Y si tú todavía no tienes la cuenta te animo a que la crees porque también te vas a llevar todas estas recompensas. Poco más que añadir de momento lo vamos a dejar en este punto. Espero que te haya gustado y servido esta información y es así como siempre te agradezco que te dejes un buen like y te suscribas. Realmente es algo muy sencillo para ti y algo muy grande para el canal. Es algo que te vamos a agradecer muchísimo. Ahora ya sí me despido. Espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!